Hola, buenos días. Hoy os hemos preparado un vídeo sobre la alta capacidad intelectual y vamos a hablaros de sus principales características. ¿Qué es la alta capacidad intelectual? La alta capacidad intelectual es lo que vulgarmente conocemos como superdotación o una persona talentosa. Hace referencia al coeficiente intelectual de la persona y otras características que ahora veremos, que se sitúa por encima de la media normativa para su edad. ¿Qué significa esto? Cuando se hace una medición del coeficiente intelectual de una persona, de su inteligencia, eso se hace a través de unos test, de unas valoraciones, y se obtiene un resultado numérico. Para cada edad hay un baremo o un rango dentro del que se sitúa esa medida. Cuando pasa, por ejemplo, en el test, uno de los más utilizados, se supone que pasa de 120 o 130, estamos hablando de un coeficiente intelectual superior. Entre 120 y 130 sería una alta capacidad por encima de la media, pero no realmente una superdotación. Para eso tiene que pasar de 130, el coeficiente intelectual. ¿Qué características se pueden observar en un niño que tiene coeficiente intelectual elevado? Por ejemplo, desde bien pequeñitos, a lo mejor a los tres años o incluso antes, hay un aprendizaje espontáneo de la lectura y la escritura. Eso es algo que me llama mucho la atención a los padres, porque aprenden a leer solos. Esa es una característica muy común en los niños con alta capacidad. Luego, la preocupación, por ejemplo, por temas trascendentales. A lo mejor niños con cuatro o cinco años que hacen preguntas sobre la muerte, sobre la política, la religión, preguntas que nos llaman la atención. Por supuesto, en el área académica, el niño con alta capacidad intelectual normalmente sobresale y obtiene muy buenas notas. Pero ojo, no siempre. No siempre es un buen indicador, porque como ahora veremos, una de las características, o una de las cosas que se pueden dar en la alta capacidad es que el niño esté aburrido en clase, muy desmotivado, y se produzca por ello fracaso escolar. O sea, que no el indicador de las notas siempre nos sirve para saber si un niño tiene alta capacidad. Entonces, normalmente se detecta temprano, porque es algo muy saliente, pero como digo, no siempre, porque a veces se enmascara un poco. Si hay una superdotación, sí, ahí es muy evidente. ¿Qué otras características puede tener un niño con alta capacidad? ¿O qué podemos observar? Podemos observar que tenga dificultades a nivel relacional, de relaciones con los iguales. A lo mejor tienen habilidades sociales más pobres, les cuesta integrarse en el grupo, pero generalmente porque tienen unos intereses muy diferentes al resto de los otros niños. Quizá no comparten el interés por el deporte, o no ven los dibujos animados que ven los otros niños, y suelen tender a relacionarse mejor con el adulto o con niños de edades superiores, donde ellos se sienten que encajan más, que comparten más intereses. O sea, que a veces también acuden a la consulta a los padres preocupados por un tema de integración social. Es que el niño está siempre solo en el recreo, pero el problema no es un trastorno relacionado con eso, o un problema relacionado con las relaciones sociales, sino que hay una alta capacidad de fondo. Otras cosas que nos pueden llamar la atención es la creatividad. Muy a menudo, aunque no siempre, los niños con altas capacidades son niños muy creativos, muy imaginativos. Les gusta crear cosas, escribir cuentos o libros, o crear materiales diversos. Y también tienen intereses a nivel de ocio como muy específicos. Y pueden ser, por ejemplo, la astronomía, las matemáticas, o cosas relacionadas con los números, o con la lógica, el antiguo Egipto... No sé, tienen como intereses que pueden incluso volverse obsesivos. Cuando les gusta un tema y les apasiona, se vuelcan a descubrir mucha información. Son muy curiosos y tienen muchas ganas de aprender sobre los temas que les interesan. Y al mismo tiempo, los temas que les aburren o que no les interesan tanto, pasan completamente. Por eso, por ejemplo, algunas... Si hay niños con alta capacidad que despuntan en las matemáticas, y a lo mejor en sociales o naturales, se están suspendiendo porque no les interesa ese tema. No les resulta estimulante o no les aporta. Otra característica que se tiene en cuenta a la hora de, por ejemplo, evaluar si hay una capacidad intelectual u otra cosa que nos puede llamar la atención, es el tema del pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es la capacidad de aportar, por ejemplo, a un problema soluciones creativas, o de pensar muchas alternativas posibles. Entonces, ellos son muy creativos a la hora de generar ideas, de generar soluciones, problemas, de abordar una cuestión desde distintos ángulos. Entonces, es algo también característico, el pensamiento divergente. Y luego hay otra cosa que está relacionada con el tema de la madurez. Los niños con alta capacidad, imaginemos que esta es la media normativa, los niños con alta capacidad se situan por encima, en cuanto a coeficiente intelectual, de la media. Pero, sin embargo, muy a menudo, se sitúan por debajo en la madurez emocional. Es decir, que luego pueden presentar conductas que nos llaman la atención, porque son muy maduros, muy responsables, intelectualmente, pero luego a lo mejor cogen rabietas terribles, o tienen problemas de conducta, o no soportan perder, y cogen una rabieta terrible, porque suelen llevar mal el tema, son muy competitivos, pero suelen llevar mal el tema de perder. Y eso llama la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser? Pues es una característica intrínseca propia de la alta capacidad. No tiene nada que ver, el coeficiente intelectual, con la madurez evolutiva a nivel de emociones, de regulación emocional, etc. Y, de hecho, se ha comprobado que estos niños tienden a ser, en determinados momentos, o sobre todo en las primeras etapas de la niñez, más inmaduros emocionalmente que otros niños. Algunas características o situaciones que se pueden dar como órbidas a la alta capacidad, pues la ansiedad. Porque son niños, como decía, con tendencia a tener un pensamiento en temas trascendentales, existenciales, y, claro, no están preparados emocionalmente, o no están maduros emocionalmente, para manejar las emociones que puede despertar, por ejemplo, pensar en la muerte, o pensar en la utilidad de la vida, o para qué estamos aquí, o una serie de preguntas que se pueden hacer. Esto les puede conducir a tener miedos y a tener ansiedades. A veces también hay, aparte de esos temas de ansiedad, problemas sociales, como decíamos, motivados por sentirse excluidos, o no encajar en el grupo, también porque tienen intereses, como decíamos, muy específicos, y a menudo se dan a falta de habilidades sociales, relacionadas con su inmadurez. Es posible que no sepan muy bien relacionarse, o que se impongan, o que solo quieran jugar cuando sean ellos los líderes, etc. ¿Qué necesita un niño con altas capacidades? ¿Es un problema la alta capacidad en sí? ¿Necesita terapia psicológica? ¿Necesita apoyo? Bueno, no necesariamente. Niños con altas capacidades que no tienen ningún tipo de problema adaptativo, o que se integran más o menos bien, o al menos están satisfechos y no les afecta en ninguna área. También depende mucho de cómo se maneje desde la familia y desde el entorno escolar. Desde el entorno escolar hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas es la flexibilización académica. Es decir, sin mover al niño de curso, porque esa es otra de las opciones, pasarle a un curso superior, pero se le proporcionan materiales más ricos, más estimulantes, y de un nivel superior, para que el niño no se aburra en clase. Imaginaos un niño con una alta capacidad, que a los tres años ya sabe leer y escribir, pues pasar por toda la etapa infantil de la preescritura, haciendo fichas con la U, cuando él a lo mejor está escribiendo ya textos de dos o tres páginas. Eso puede resultar muy frustrante y muy desmotivante. Como el niño se está aburriendo en clase, a veces aparecen problemas de conducta. ¿Qué hace? Pues se dedica a levantarse, o va a fastidiarle al lado, a hablar... Es importante eso, proporcionarle los materiales que él necesita para que esté estimulado. Y como tienen esa avidez de conocimiento, hay que proporcionarles estímulos, actividades extraescolares, por ejemplo, que les puedan resultar enriquecedoras y estimulantes. El ajedrez suele ser una de las actividades que les gusta y les va muy bien. ¿Por qué? Pues porque requiere un esfuerzo cognitivo importante y luego porque el componente social que tiene está la competición. Generalmente se hacen muchos torneros de ajedrez, etc. Y es algo que a ellos les resulta estimulante. El tema de los deportes, muchos niños con alta capacidad no les gusta especialmente el deporte y a veces los padres se preguntan, bueno, ¿debo obligarle? Depende. Depende hasta qué punto, porque no es necesario que tengamos todos los mismos gustos. O quizá tal vez hacer algo de deporte, pero no imponerle que le guste un deporte o que sea todo su ocio a actividades deportivas, porque probablemente disfrute más haciendo otro tipo de cosas. Cosas creativas, clases de pintura, de dibujo, la música también le suele gustar mucho. Y si desde casa, como decía, se proporciona ese entorno estimulante y se atienden las necesidades del niño, y desde el colegio también, pues no tienen por qué surgir problemas. Y si surgen, pues entonces es el momento de consultar a un profesional. Como hemos visto, los niños con alta capacidad tienen un potencial grandísimo y creo que con el apoyo adecuado a nivel emocional y a nivel social pueden desarrollarse plenamente de una manera muy satisfactoria. Como siempre, esperamos que os haya sido de utilidad la información que os damos en este vídeo y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. 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 Gracias.